Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Gentleman Society, soy Tanoka y esto es Far Cry 5 Estamos justo aquí, junto al puente, donde lo dejamos la última vez Y a partir de aquí vamos a decidir... oh, una caja flotante Vamos a decidir qué hacemos Y eso lo decidiremos, pues... vaya Mirando el mapa, mirando qué objetivos tenemos cerca Y a partir de ahí, pues... haremos Es como fácil de ver Vale, el tema es... Por un lado tenemos misiones secundarias, el convoy armado Igual le estaría bien hacer alguna de las principales Pese a que de momento tampoco es que vea una diferencia enorme entre unas y otras Me lo estoy pasando igual de bien con unas que con otras Pero podríamos hacer... esta es la que más cercana tenemos, el embeudador Que es recuperar el camión de... La posadera tabernera barra... mujer propietaria del bar Así que qué os parece si nos vamos a esta, por ejemplo, o al menos la marcamos Y también me apetecía... vale, estamos en el condado... Me apetecía un poco cambiar de región para no saturar esta Y de repente tener este... esta región muy... Mucho más amenazante que las que están al lado O igual sí, de este modo podemos descansar un poco de los agobios de esta cuando suba de nivel Y irnos a los otros No lo sé En todo caso, tenemos por aquí el convoy armado Podríamos matar dos objetos, dos pájaros de un tiro O que nos mataran a nosotros De dos tiros Vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir... Aquí hay un embarcadero, ¿verdad? Pues creo que voy a navegar por el río Me apetece Vamos hacia abajo Bueno, eso sí, no nos funden antes, eh Que... Ya sabéis Far Cry Coño, no me pegues estos sustos, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que hay un... Un ciervo, pues vamos Porque todo lo que sean punticos Nos hace falta como el comer Ya sabéis que aquí por matar... Coño Por matar todo tipo de criaturas y cosas Pues nos dan... Ayuda, pero ayuda, ¿dónde? Yo te ayudo, amigo Pero es que no sé dónde estás ¿Aquí abajo? Vale ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has hecho daño tú solo? ¿O cómo ha ido esto? Cuéntame Bueno, no con que me cuentes ¿Qué te ha pasado? He oído que la secta está llevando animales salvajes A la vieja playa de maniobras Copperhead ¿Para qué estarán haciendo algo así? ¡Es un puto puto! ¡Poño! Míralo, el tío, ¿eh? Ha salido ahí como de... ¡Aaah! ¡Qué susto me ha dado el puma! Vale Pues como os decía antes Por si no lo recordáis O no lo habéis visto anteriormente O lo que sea Nos dan puntos Haciendo una serie de misiones secundarias Que por cierto Estaría bien igual ver No son misiones secundarias De hecho, son logros Que no sé dónde están, ¿eh? No tengo ni idea Desafíos Vale, pues por ejemplo Tantas bajas cuerpo a cuerpo Bajas por escopeta Bajas por subfusil Bajas con fusil de asalto Cada vez que conseguimos esto Nos van dando puntos de habilidad Y con eso desbloqueamos Las habilidades especiales Cosa que estaría bien ir teniendo Porque así las vamos viendo Y las vamos disfrutando A lo largo del juego Bueno Distintas Bajas totales Mira, nos falta una baja con boomer Hostia, nos darán tres puntacos, ¿eh? Antílopes Bueno, en fin ¿Qué hay de todo? Aunque Tampoco quiero obsesionarme con esto Al menos con andar mirando Lo que hay que hacer y cuándo Y simplemente Hacerlo ¡Uh! Vamos Pues eso Simplemente ir matando animales A medida que nos los vayamos encontrando Y Eh Ya está No ir a perseguir animales En concreto Vale ¿Cuál nos cargamos primero? ¿Este? Genial Vale Está en helicóptero Eso puede ser un problema, ¿eh? Vale Alguien nos está ayudando Bienvenida sea Quien haya sido Pues no sé Pues no sé Tendremos aliados aquí en el puente Recordemos también Que a medida que vamos Liberando zona Una avioneta ¿La pillamos? Bueno, me he venido muy arriba Pero Vale He venido muy arriba Pero no veo La manera de llegar hasta ahí Vale, vamos a ir nadando Así descubriremos también Si hay hipopótamos Cocodrilos gigantes ¿Nos marca una avioneta ahí? ¿Es esa? Sí, imagino que sí Vale, pues hay una avioneta Que con un poco de suerte Podremos usar Y aunque no vamos muy lejos Bueno, igual pillo la barca, ¿eh? Sé que hay por ahí una misión De Rescatar un avión Y En esa misión Más o menos nos enseñan a volar Así que Igual prefiero hacerlo entonces Para no tenerme que comer dos veces O para no tener que aprender a volar Cuando ya sé, ¿sabéis? Esas cosas que dan mucha rabia Cuando el tutorial te enseñe a hacer algo Que ya sabes Que es como absurdo Pues eso es lo que me gustaría evitar Así que ese es el principal motivo Por el cual no quiero pillar un avión ahora Vale, hay una barca aquí Que igual nos servirá Hemos cambiado de región ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me están viendo Ahí arriba Joder Vale, me acabo de He tirado mi arma por aquí O he pillado la tercera arma Recuerdo que ahora tengo Desbloqueado para usar tres armas Hostia, pues no sé en qué momento He cambiado de arma No lo sé Estaba liberando al tío Y de repente He cambiado de arma Pues de puta madre Ah, la has pillado tú No, no, no No la tienes tú Eh, a ver En teoría tenemos No sé No sé No sé Vamos a pillar la barca Y nos vamos de aquí Antes de que la barca desaparezca Río abajo Porque como veis La corriente del agua va haciendo su trabajo ¿Puede subir Boomer o no? Vale, pues quiero entrar Vale, vamos río abajo A ver si tengo suerte Y hay algún punto de venda de armas Que no sea este Para pillar O igual sí Para pillar nuevamente mi arma Me siento bastante más cómodo con ella Y en caso de necesidad Tengo aquí Una moto de agua Además Eh, oye tú ¿Qué tal? ¿Quieres un momento? Sí, mira Voy a comerciar contigo Creo además Que tenemos desbloqueados Creo que desbloqueé El tercer grupo de armas Vale No sé si cambiarle No, ya está Ya está Ya está Eh, gota de sangre No, no quiero comprar gota de sangre Bueno, por lo que vale No, 1200 vale de Paso, paso de comprar esto Vale, voy a pillar esto Sí, es que no sé aún Hay cosas que no tengo muy claras A ver Pilo esto ¿Veis? Ahora sí que puedo poner Eh, dos armas Podría ponerla en lugar de la Vale, voy a ponerme la MP5K aquí Me apetece Y creo que le pillaré un silenciador Vale Ahora sí O sea, en teoría sí que llevo las tres armas Digamos que Rifle MP5 Vale Genial Vale Pues mientras estos me buscan Nos vamos para allá Joder, no nos van a dejar en paz ¿Todo bien, amigo? ¿Esto estaba cerca del río o han sido neuras mías? Estaba cerca del río, ¿no? Yo lo he visto cerca del río Vale, sí, sí Tenemos que llegar hasta el puente El enemigo ha pedido refuerzos Ah, vale Pero que me he acercado a una base Entiendo ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Vamos a probar nuestra MP5 A ver qué tal va Uf Tiene barriletes de De droga dura aquí, eh ¿Esto dispara ráfagas o...? ¿Podemos hacer algo con esta peña cuando está herida? Igual los podemos interrogar o alguna cosa por el estilo, eh Y yo estoy aquí... Matándolos Cuando en realidad se podría... ¿El perro es enemigo o...? ¿Hola? Bueno, no Vale, déjame mirar una cosa Según creo, puedes coger las armas y cambiarles el modo de fuego O algo por el estilo Hostia, podríamos comprar la MP5 A5 Que esta es la que más me gusta Justo después de desbloquear la otra, eh Vale, un momento A ver si esta es opción No, no esta es opción Ahí está Accesorios Munición Bla Da igual No quiero entretenerme más por aquí Vale, pues Vamos hacia el... No, no, no No me muerdas No me muerdas ¡Ja, ja! Que duele Coño, ya era el perro Ya me falta esto ¡No! Vale, he disparado sin querer al perro Y su propietaria me ha reventado a tiros Lo cual es comprensible Las cosas como son Vale, ya está Ya está Yo he disparado a tu perro Tú me has matado a mí Y a mi perro ¿Dónde está el puma? Aquí Vale Pues tenemos que llegar al elevador de grano Todo bien, eh De momento, hasta ahora Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a intentar mandar a... A Boomer Ahí enfrente Para que vaya detectando ya enemigos Como por ejemplo Ese de ahí Vale Ven por aquí atrás también Boomer Que así, mientras yo voy a por este tío Tú me detectas lo que pueda haber por ahí Vale Quiero matarlo sigilosamente O al menos Algo no marcha bien Ahí Genial Bien Bien, Boomer Bien Vamos Vete por ahí A ver qué encuentras Me gusta mucho, eh El... El perro Como compañía Vale En teoría por aquí no tenemos que hacer nada Porque nos queda más adelante Pero... Tampoco estaría más Al menos limpiar ligeramente La retaguardia Mierda Me van a ver desde abajo Vale Igual desde ahí no nos ven Y no hace falta tanto... No hace falta tanto... Jaleo Voy a seguir mandando a Boomer por ahí A dar un paseo Que nos vaya investigando Y nosotros nos acercamos por el... El lado contrario No hace falta tanto... Unsup Sino Me van a dejar Me van a dejar Me van a dejar V puntos Vamos En San Se Si Si Pero Me van a dejar Ne School ¿Quién nos está viendo? Bien, la acabo de cagar Menos mal Ah, coño, una mofeta No la veía, ¿eh? Vale, no sé dónde está el cadáver Del tío este que corría por aquí Igual tampoco nos hace falta Saquearlo todo, ¿eh? Vale Cuidado con las avispas Y con la mofeta Vale Vamos a meternos por aquí, por el bosque Boomer ha ido haciendo su trabajo Nos ha detectado alguno de los enemigos Pero igual vale la pena que lo mueva un poco más Así que cuando tenga visión Llega al elevador de grano Entra en el almacén Venimos a robar un camión, ¿eh? Por si Nos hemos olvidado Cosa que puede pasar Vale Igual lo suyo es ir eliminando Guardias Vale Pero ahora bien Hasta que activemos el detonador de Actividad Alarmante Y si nos lancen al cuello Como una jauría de perros enfurecidos Todos los enemigos Vale, vamos a ver si podemos mandar a Boomer ahí Por ejemplo Vamos, Boomer Bien Eso nos hacía falta verlo ¿Qué más hay por ahí? Ese tío de la derecha va a ver Yo estaba bebiendo agua, ¿eh? Uf ¿Y este? Vale, pues Digamos que el detonante Ha llegado ¿Qué os parece? Ahí viene Cuidado Bueno, vamos a sembrar un poco el caos Vale Quiero cambiar esto por Esto, por ejemplo Y esto por Una granada Ahí Vamos a tirar un poco de Fuegos Artificiales No, no, no ¡Garra! Bien No ha matado a ninguno, ¿eh? La chetada esta De poder ver la peña A través de la pared Bueno, el wallhack De toda la vida En fin Igual nos ponen las cosas Demasiado fáciles, ¿eh? Pero Con que tenemos Los enemigos marcados Pues es lo que hay ¿Dónde está? No veo al que nos dispara No sé No, no, no El chucho se viene aquí Hostia, chucho, chucho Coño, pero si es de los tuyos, tío Debería haber dejado que el lobo Fuera por él Vale, vamos a ver si es que podemos Hablar con ellos No Vale Pues no, ¿eh? Coño Imagino que ese es simplemente El tiempo que tienen Los enemigos Para Resucitarle Y ya está No hay más ¿Hemos podido saquear Las pieles del lobo? Sí Imagino que sí Vale, pues voy a saquear Un poquito por aquí Chafarrearemos A ver qué hay Hoy me cuesta un poco Vocalizarle Tengo la boca pastosa Así que nada Mucha agua Y lo solucionaremos Pues eso Saqueamos un poquito A ver qué hay por aquí Y nos llevamos el camión ¿Podemos subir por aquí, dices? ¿Oís eso? Es como que hay Un mogollón de abejas En alguna parte De por aquí ¿Qué es eso? Una tirolina Oh, qué pinta tiene esto, ¿no? Pero esto es el... Igual es esto, ¿eh? Vamos a mirar Siempre podemos volver Es que tiene una pinta chunga Esto de las abejas De la parra bendita Será esto, ¿eh? Ya veréis Nota de resistencia Si estás leyendo esto Y eres un santito Te tengo en mi punto de mirar Si eres de la resistencia Ven a verme en el elevador de grano Tengo algunas cosas Que te vendrán bien Contra la secta Pero ve con cuidado al subir Tengo un montón de amiguitos A los que es mejor No molestar El avispero Pues, eh... Tiene pinta, ¿no? De ser el avispero Vale, el avispero La pregunta que todos nos hacemos Es ¿Cómo pasamos el avispero? Porque esto tiene que picar, ¿no? Vamos a ver si duele Vale, no parece Vale, podemos pasar De lujo Pues, de momento, bien Pensaba que me iban a... ¡Hostias! Vale ¿Podemos pasar? No Vale, es que esto estoy seguro Que en el momento en que le demos Se nos complica la vida Cosa fina, ¿eh? Vale, pero por un momento Parece que por aquí vamos a poder pasar Así que igual Podemos dejar eso para el final Y aún así para salir, ¿qué? Ya está lleno de avispas Bueno, igual son... Es que no creo que sean solo al derecho, ¿eh? De aquí a aquí De aquí a aquí Y... ¿Podemos pasar saltando? Genial Vale, pero tampoco hay... Ah, mira, sí, sí que hay ¡Uh! Me acuerdo, ¿eh? Que hemos dejado atrás la caja fuerte Y todas estas cosas Estoy simplemente Mirando a ver qué hay Vale Vale Hay que ir por aquí Con cuidado ¿Y esto? Aquí no podemos hacer nada más Podemos subir aquí Podemos subir aquí No sé De momento No estoy teniendo muy claro El qué Esto parece más bien La salida, ¿no? Vale Hemos visto el avispero Pero nos hemos dejado Un mogollón de cosas ¡Eh! Diseño medellista de oro En tiendas Vale Hemos encontrado el diseño Pero yo creo que nos hemos dejado Cosas potentes por atrás Lo malo es que está Ese nido de avispas Y no sé sinceramente Cómo ¡Uh! Bien Sinceramente No sé cómo lo vamos a sortear Se me ocurren cosas, ¿eh? Se me ocurren cosas Entre ellas Tras nuestra experiencia En la testifiesta ¡Uh! Es que hay uno aquí arriba Se me ocurre Uno En concreto Que es Prenderle fuego Al avispero Otro es mirar Si hay algún camino alternativo Como por ejemplo No Hubiera estado bien, ¿eh? Vale Pues creo que Voy a A tirar de Estrategia Testifiesta Vamos a ver Cóctel molotov Y rezaremos Para que funcione Vale Pues parece que Si Tampoco si se nos pican O simplemente Es que no lo sé Vale Aquí sí que no vamos a poder Tirar de testifiesta Vamos a tener que tirar De De cosas que duelen más Como por ejemplo Esto Nos apartamos un poco Tendría que haber revistas Algunas Es que no sé No sé No sé No sé No sé Dónde puede haber Más cosas Y si las hay En realidad Hombre Por aquí Vale De aquí es de donde Hemos venido Que hemos caído Perfecto Vale Por lo tanto El único espacio Que nos queda Es subir por aquí Que ya hemos subido Y hemos visto En teoría Todo lo que había ¿No? El zumbido este Es por culero ¿Eh? Vale Molotov Perfecto Recuperamos el molotov Venimos por aquí Saltamos este Ahora sea cuando lo toco Y monto el drama De mi vida De aquí subimos aquí 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 Y en teoría ¿Había una salida aquí? ¿O? No Pues no hay salida ¿No? Por aquí al menos Ah coño Por aquí Vale Vale Ah Vale Vale Esto es lo que yo buscaba Joder Pues hemos ido por la caja fuerte Que igual tampoco hacía falta Vale Vale Voy a salir de aquí dentro Porque esto es Eh Un poco Dolor de cabeza Y vamos a ir para allá Que es donde Además Está el camión Todo perfecto Si creíais Que se podía hacer mejor Estabais equivocados Se ha hecho a la perfección Vale Voy a mirar un momento Habilidades Porque hemos Tirado unos cuantos puntos Y ya sabéis Toca gastarlos Vale Se me ocurren dos cosas Que podrían estar bien Eh Una de ellas es Esto Que es que Forzamos con sigilo Cajas fuertes y puertas Y no tenemos La necesidad de Ah Que no requieran usar tarjeta Iba a decir No requieran Vale Pues nada Bueno Podría ser una opción La otra es la del soplete Para arreglar el vehículo Que esta nos podría venir bien ahora Básicamente Porque Eh Tenemos que pillar un vehículo Puede ser que lo dañen Y tal y cual Y ya lo tenemos Entonces no nos viene aquí ¿Y tenemos alguna de dos? No Pues eh Nada Nos comemos Con papas Los dos puntos que nos quedan Pues aquí está el camión No sé si echar una ojeada Antes Al resto de Cosas Aunque creo que voy a encontrar Menudeces Tipo munición Y cosas por el estilo Así que Nos rompemos los tobillos Y vamos a ver Madre mía El enviudador Se llamaba así ¿No? El camión Vale Vale Nada 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 Vamos llenos Basta Pues vamos a por el enviudador Tiene ametralladoras delante ¡Parracuda! Muy bien Temazo musical Vale De momento Antes de nada Y antes de proseguir el camino Ah Tenemos que ir en esta dirección O sea Dirección contraria Joder Pues vamos a empezar esto Con una bonita maniobra Bueno Va a saltar el copyright Por todas partes No sé si habíais jugado Al Guitar Hero En algún momento Pero era una de las canciones Míticas Del Guitar Hero Bueno Además de ser una canción Mítica ya de por sí Pero Mítica ya de por sí Bueno Pues viva las misiones De muerte y destrucción Pista que voy Vale Vale ¿Cuántos son? Eh Nueve controles Que la ametralladora va muy baja Vale 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 Realmente no sé Cómo tenemos El vehículo En este momento Bueno Está un poco Jodido igual ¿No? Yo me estoy viniendo arriba Venga 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 Hola No sé dónde hay vida Del coche O ni idea Pero bueno Oye Mira Yo confío Plenamente En que El embeugador Lo logrará Bueno Están siendo Super efectivas Vamos a matar Todo lo que se nos ponga Por delante Marcha atrás Por favor Ahí Ese sonido Hermoso De la marcha atrás Se va un poco El camión O sea Yo soy torpón Pero con el Cuesta Vaya Vamos Ya Me está reventando El cabrón Apartad Apartad Vacas No Vacas Y un oso ¿No? Lo está persiguiendo Venga Nos quedan dos ¿Se puede ser más monger? Pues probablemente No No se pueda No se pueda Y cumplo yo Todo el cupo Mundial De mongolidad He ido Pues a las bravas En plan Esto lo peta todo Y así me ha ido Con lo que ahora Muy probablemente Me va a tocar Repetir Vale Al menos Han tenido a bien Ponernos Cuatro de las barricadas Como completas ¿Os acordáis en el video Ayer que decía Que lo que más odiaba Era Tener que repetir Una misión De estas de vehículo? Pues Ahí está Vale En lugar de ir A muerte Lo que haré Será frenar un poco Aprovechar Las ametralladoras Y disparar Desde lejos Por ejemplo Hasta que al menos Se abra algún hueco Y lo pueda pasar Y con ello No dañar el camión Ahí está ¿Qué os parece? La nueva versión inteligente Joder Macho Ah Espérate Que va a explotar esto Vale ¿Cómo Reparó un camión? Vamos a mirar esto Eh Aquí Pero no tengo ninguna Esto es muy Battlefield No tengo ninguna barra De No No tengo nada Que me indique Que el camión No está siendo reparado Ni nada por el estilo Vale Vale Pero los cristales Se han reparado Con un soplete Todo el mundo lo sabe Reparas cristales Vale Vale Con la calma Tanto Que no te vengas arriba Que ya sabemos Lo que pasa Lo que sí que tenemos Es un indicador De que La munición De la amedredadora Se pierde Se pierde Aunque se vuelve a recuperar Pero sí que tenemos Este marcador ahí En las rayitas verdes A la derecha del volante Que nos indica Pues eso Que vamos perdiendo Munición Así que no podemos Disparar infinitamente Vale Vale No le estamos dando Al coche Lo cual es un problema Ahora 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 No te vayas Amigo Ahí Joder Este ahí Mete unos tiracos Que nos quedan Dos Vale No la caguemos otra vez Asesino de vacas El oso El oso El oso El oso Vale De este sí que voy a Parar Y pilar la piel Porque no tengo La piel De ningún oso Y seguro Que nos viene De lujo Vale ¿Cómo estás tú Aparatín? ¿Eh? ¿Todo bien? Venga va Ahí Te reparamos Todo perfecto Ah Boomer estaba muerto Joder Boomer Lo siento Vamos para allá A hacer frente A los dos últimos controles ¿Tiene otra arma esto? Coño Que tiene otra arma Cambia de arma ¿Por qué te cambia de arma? ¿Qué arma tienes? No Ah vale Simplemente cambiar Del arma del coche A la mía No me habrían visto Esta gente Hasta hace un momento Bien Bien Vale Vamos a por el último control Vale Este es contra Que no hay que chocar Porque es un camión De Combustible Y esto sí que Baja más Baja más El helicóptero Baja más Ahí Oye pues muy bien Espérate Espérate Que me quemo Apagate el fuego Ultramonger Que solo te falta Ya morirte aquí Vale Voy a Darle un bañito De pintura Al camión Realmente no sé Si se recupera sola la energía Si no sé nada No sé nada Pero por lo que pueda ser Con tal de que no me vuelva a petar Y me hagan tirar atrás la misión Yo Reparo lo que haga falta Vale Vamos allá Que ahora que sigue Vamos a poder marcar El destino Ahí estamos aquí No No Folsen No Quieren que lo mandemos Devuelve el embriudador Vale Seguir la carretera No tiene pérdida En principio Eso suena Helicóptero Oliándola Muy Fuertemente Vale Pues sin querer Vender la piel del oso Antes de cazarlo Diría que hemos ¿Y estos tíos quiénes son? Ah vale Son psicópatas del lugar Perfecto Pues voy a por lo que tengo que ir Que es devolver el embriudador Como el claxon Cuidado amigo Que cruzarse ahora mismo En la carretera No es la mejor idea Vale Un momento antes de hacer esto Yo necesito Oír por última vez Este sonido Bueno No lo hace ¿Por qué no haces? A ver Marcha atrás Pues no se oye Ahora mismo El sonido De la marcha atrás Que es de las cosas Más bonitas ¿Qué tal? Estás contenta Agente Ver llegar a casa El camión de mi padre Me ha traído Muchos recuerdos Yo siempre Lo esperaba Aquí Como ahora Y le saludaba Con la mano Sin duda Tienes el valor Necesario Para conducirlo Y lo más importante Tienes buen corazón Le caerías bien A mi padre Si alguna vez Necesitas el embriudador No dudes En pedírmelo Mientras tanto Me mantendré Bien atenta Si me entero De algo Que merezca Tu atención Te informaré Muchas gracias De nuevo Agente Oye Pues Genial Hemos Desbloqueado El embriudador Ni más Ni menos El vehículo Más Tremendo Del mundo Mundial O algo así Vale Pues Mira Voy a hacer la miniatura Creo que esto Es lo que nos servirá De miniatura ¿Qué os parece? Podemos usar esto Genial Pues ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que Por hoy estaría ¿No? Hemos hecho un poquito De todo Hemos conseguido Algo de Pasta En una En uno de esos A ver un momentito El cartel ¿Veis como mola Que vayan cambiando? Que pena que damos Pues eso Hemos conseguido Un puesto De esto Mira lo que sé Que voy a mirar Es el arma Que nos han dado Y después de esto Creo que Un millón de gracias Lo dejaremos Vamos a ver Teníamos No Igual era algún tipo De camuflaje Lo que hemos desbloqueado Bosque frondoso Kaki No Era algo De medallista De oro Pero no sé Qué es Estará aquí En especiales Uf Esto me llama Muchísimo La atención Lo que pasa es Que es cara De cojones Son estas De aquí Cañas De pescar Pues no sé Dónde está Lo que nos han Dicho Que habíamos pillado No creo No debería Ni de coña No Pues no sé No sé Qué nos han dado Esto me gusta Este Barret Pero son 7000 Así que de momento Pues Soñaremos con ella En la carlinga Del camión Y poca cosa más Pues gente Yo creo que Es un buen momento Para dejarlo Hemos completado Una misión Cualquier cosa Que hiciéramos A partir de ahora Sería liarla Todavía más Y hacer crecer Esto más De la cuenta Así que si os parece Dejamos aquí el vídeo Nos vemos en el siguiente Y hasta entonces Que vaya todo Muy bien Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.